La Unidad Educativa Privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hoy conoceremos el aparato locomotor. Niños, el aparato locomotor es muy importante porque está en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El aparato locomotor lo conforman los huesos, articulaciones y músculos. Los huesos del cuerpo son duros y rígidos. Este sistema de huesos es llamado sistema óseo y tiene muchas funciones. Una de sus funciones, niños, es sostener y dar forma al cuerpo y cuidar los órganos internos que allí tenemos. Sirve para soportar los músculos. Aquí les muestro los principales huesos y sus nombres. También tenemos articulaciones, que son sumamente importantes para el movimiento. En esta imagen podemos observar cómo los huesos sostienen a todos los músculos y nos permiten movernos. Todos los músculos se llaman sistema muscular y ellos nos ayudan a movernos. Los músculos tienen muchas funciones. Entre ellas están la de estirarse y contraerse para darnos movimientos. Aquí están el nombre de todos los músculos que podemos ver en el cuerpo. Observa con cuidado. El sistema óseo debemos cuidarlo porque puede sufrir de lesiones. Los huesos se fracturan y los músculos tienen desgarres. Hay que cuidarlo de la siguiente manera. Debemos alimentarnos muy bien, hacer ejercicio y tener mucho cuidado en las posiciones que tomamos para cuidar nuestro cuerpo. Niños, también es muy importante saber que cuando estamos pequeños podemos sufrir de enfermedades y debemos cuidar nuestro sistema inmunológico. Hay enfermedades muy comunes en los pequeños como pueden ser la bronquitis, el cólera. También podemos sufrir de dolores de estómago, de tos, de fiebre, de varicela y de muchas enfermedades más. Pero debemos cuidarnos. Es importante prevenir las enfermedades, sobre todo en esta época. Debemos cuidarnos muchísimo. Cuando vamos a la escuela debemos utilizar el tapabocas y mantener distanciamiento para no enfermarnos y así cuidarnos todos. También son muy importantes las vacunas. Desde pequeños nos ponen muchas vacunas para así protegernos de muchas enfermedades. Aquí les dejo una imagen de todas las vacunas que nos colocan desde que nacemos, para así cuidarnos y protegernos. Niños, me despido de ustedes hasta la próxima oportunidad. Espero lo disfruten todo. Gracias. 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 Gracias.